Ven, te estoy hablando, dame solo unos minutos, toma un tiempo para recibir mi palabra. Quiero que me sigas escuchando, quiero traerte alegría al iniciar cada día. Quiero quitar de tu mente las preocupaciones del ayer, sanar en tu alma las heridas que han dejado el tiempo, borrar todas las cicatrices que te dejó el dolor y darte un nuevo corazón. Sin marcas, sin tristezas, sin recuerdos amargos. Ya no pasarás noches en vela, recordando lo que ya no existe. Ya no perderás el sueño, dándole vueltas en tu pensamiento a todo el maltrato que de muchos recibiste. Quiero que siempre, al empezar el día, te sientas muy amado y que cuando abras tus ojos, sientas como te guío en esta nueva oportunidad que te estoy dando. Hoy es el día de gozo, de tu triunfo, el día de derrotar cualquier adversidad y de que salgas adelante y vencedor en todo. Llénate de ánimo, porque para esto te he salvado. He limpiado tu espíritu delante de mi presencia y todos tus pecados he perdonado. Quiero que entiendas lo que mucha gente no puede comprender. Si yo perdoné tus pecados, eso también significa que ya los olvidé. No te los voy a estar recordando. Así que tú tampoco sigas deprimido y triste por todo lo que quedó atrás y que ya fue perdonado. Es verdad que humanamente es difícil de entender, pero no tienes que entenderlo. Solo lo debes de creer con toda tu alma, sinceramente, sin permitir ninguna duda en tu mente. Si tus pecados dejaron consecuencias, yo te daré la fortaleza para que venzas y salgas victorioso. Recuerdo, recuerda mi palabra, todo obra para bien de aquellos que me aman. Así, tomado de mi mano y en mis promesas confiando. Levanto, levántate y sigue caminando, fortalecido y lleno de ánimo. Tengo tantas cosas bellas para ti, pero para poder recibirlas necesitas entender que en la tierra de la bendición no hay lugar para el desánimo y la murmuración, para las dudas y la falta de fe. Tu fe me agrada, mi corazón se alegra, mi presencia te rodea y mi espíritu te llena. Tu fe te dice que yo soy real y que en mí puedes confiar. Así que, sigue creyendo y confiando. Con tus ojos verás como mis promesas en tu vida se hacen realidad. Te amo y nunca dejaré de amarte. A veces, te veo dudar de mi amor, preguntándote dónde estoy y pensando que te abandoné. Pero eso nunca sucederá. Te amo y nunca abandonaré a nadie tan especial como tú. Quiero que prestes mucha atención a estas palabras, porque en ellas están las respuestas a tus dudas. Nunca te abandonaré, porque te amo y eres precioso para mí. Todos los días escucho tus oraciones. Inmediatamente, envío a ángeles ministradores que obren a tu favor, tal y como está escrito en mi palabra. Cuando pienses que te abandoné, mira a tu alrededor, tantos detalles que pongo en tu camino para mostrarte mi presencia. Te muestro mi cariño de diferentes formas todos los días, a través de la sonrisa de un niño, en el canto de los pajarillos, el aire fresco y refrescante que pasa por tu rostro en un momento inesperado, a través de la gente amable que pongo en tu camino, para ayudarte a cumplir con tus deberes del día. Te amo y te lo demuestro a través de la protección que derramo sobre tu vida, librando tus guerras espirituales y protegiéndote de todo peligro. Tienes muchas luchas, yo lo sé, pero nadie se acercará a ti para hacerte daño, porque yo no lo permitiré. Desde que despiertas hasta que regresas a tu casa, te amo, te miro, te protejo y te cuido. Te llevaré a donde vayas y te traeré a salvo a tu hogar todos los días. Nunca pienses que estoy lejos, que no te veo, o que no te pongo atención. Estoy más cerca de lo que piensas. Mi espíritu está en tu corazón. Necesitas aprender a reconocer mi presencia a tu alrededor. Y cuando eso suceda, nunca más te sentirás solo. Porque, te repito y te lo vuelvo a decir, te amo y nunca te abandonaré. Tengo algo especial para tu vida y en cada nuevo día se va escribiendo un poco más de tu historia con mi propia mano. Lo que tengo para ti es una vida llena de bendiciones y puertas abiertas, de felicidad y de abundancia espiritual a manos llenas. Solo confía en mi poder. Siente mi amor que cada momento está a tu alrededor. Te amo y te lo diré otra vez, porque yo sé que no te cansas de escucharlo. Te amo. Amén. 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 Amén.